El río que te acuna, mete su lengua en el caserío Bajo tu llanura, juega el dorado escondiéndose Silencioso ejército, panza de agua, patas de barrios Mamotreto de hojas, verdes las aguas del invasor Que no se detenga tu marcha lenta rumbo pa'l mar Es tan semejante a nuestro delirio, a la soledad Que te empuje el viento, mi pensamiento o el temporal Fuera de la orilla, tu camarilla, camarota Fuera de la orilla, tu camarilla, camarota Fuera de la orilla, tu camarilla, camarota ¿Y qué voy a hacer sin tu amor? Arañando a mi soledad Que en silencios te llamaba Y ahora se ha puesto a llorar Por culpa de tus miradas Ya no se quieren callar ¿Y qué voy a hacer con tu amor? Allá lejos donde estás vos ¿Qué hago con mi amor en pango? ¿Y qué hago con mi canción? Se la canto a mis vecinos Pa' que se enojen con vos ¿Y quién me manda a ser sandita? Pa' un amor que es solo un dolor Si la he visto un par de veces Ya le he vuelto canción ¿Cómo serás si es que la beso? La vuelvo mi universo ¿Qué voy a cantar? Si te vas de mi pago Y me encontrás Se va a aflojar mi guitarra Mis ojos se han de mojar Si vuelvo a verte un día de estos Se apaga mi soledad Y si me encontrás Vos también Vas a sentir un comezón En el pecho y tu mirada Quizás sea mi canción Si me canso de esperarte Voy a ir a buscarme ¿Y quién me manda a ser sandita? Pa' un amor que es solo un dolor Si la he visto un par de veces Si la he visto un par de veces Y ya la he vuelto canción ¿Cómo serás si es que la beso? La vuelvo mi universo Si la he visto un par de veces Si la he visto un par de veces Y ya la he visto un par de veces Sentirme en ausencias y en sombra de noche negra, enlutando lindas penas, pa' endulzarlas con estrellas, embriagarlas con brillos y resucitar. Contemplo el paso a lo lejos, de harapos desvencijados, parecen que son traiciones, infundios que me han dejado, vienen con el castigo que Dios les pagó. Tras aquí van mis sueños y mis virtudes apenas, bandadas que irrumpe el viento y destinos que no llegan, una nube que me ha dicho que van a llegar. Quizás mis versos no digan todo lo que el alma piensa, quizás tan solo lo sepa esta doble chacarera, preludiando sus notas me invita a callar. No hay un viento ni una estrella que no haya estado presente, cuando tu piel y ese beso me hizo temblar que en mi mente, aún perdure ese aroma y ese gusto a miel. Ayeres son las semillas, mañanas son las cosechas, el presente es planta fértil, si no se riega se seca, sin mañanas confronto el ayer fracasó. Cuando me alcancen los años, estarás vos chacarera, acompañando mis días, tal vez solo tú comprendas, esa voz de la tierra que me hizo cantor. Quizás mis versos no digan todo lo que el alma piensa, quizás tan solo lo sepa esta doble chacarera, preludiando sus notas me invita a callar. ¡Gracias! 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 Voy procurándome serme en el viento para sentirme tan libre y tan cierto Soy apenas un pecado que transforma las hojas en árbol Soy tan solo un libro viejo amarillento en los años revuelto Solo tus ojos me llevan a ese lugar donde los cuerpos transpiran la libertad Voy procurando silbar los caminos de las promesas de las promesas del viento y del vino Vuelvo siempre con la lluvia a reencarnarme otra vez en tu olvido Es invierno y hace frío Solo el milagro de tu alma es mi abrigo Solo tus ojos me llevan a ese lugar donde los cuerpos transpiran la libertad Voy procurando romper el silencio El milenario sepulcro del miedo Brota diáfana en el cuero Las melodías que entonan los pueblos Con la luna voy pariendo Las serenatas que esconden mis sueños Solo tus ojos me llevan a ese lugar donde los cuerpos transpiran la libertad Solo tus ojos me llevan a ese lugar Solo tus ojos me llevan a ese lugar donde los cuerpos transpiran la libertad La libertad La libertad La libertad Gracias a esta peña Que bueno Ya la conocíamos de hace un tiempo Habíamos escuchado Que hacían siempre este evento Y la verdad Y la verdad que es una alegría Poder estar por primera vez En la peña Circo Criollo Muchas gracias a la gente Que ha hecho posible esta visita Y bueno Aquí estamos Para cantarles Nuestro nuevo disco Y los otros discos Que ya tenemos En este camino Muchas gracias Muchas gracias a todos Nace en el camino Mi sueño Muere en la guitarra El desvelo Y alegre voy Camino de un cuento Tranochado voy Por el aire Sale el sol Queriendo llevarme A la ciudad Que habita mi madre Crea inspiración Mi silencio Muere la razón Sin un tiempo Y la ilusión Es un sufrimiento Que no quisiera ser un lamento Ni andar envuelto en el tiempo Y amor Llegar La tierra Y el cielo Quizás me despierte en un mundo Donde no exagere el segundo A donde esté Mi sueño Profundo Rillo en el rincón Más extraño De la impronta flor De mis ánimos A donde voy A donde voy Llevando Mis manos Hoy Hoy llegando Tras la distancia A llenarme entero De magia En el lugar Que aguarda Mis ansias No quisiera ser un lamento Ni andar envuelto En el tiempo De amor Llegar La tierra Y el cielo En el lugar 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 Rodó en el patio, diamante febril de pena Y entre gris y chisperillos se convirtió en estrellera Mil muertos y mil engaños, cientos de manos sufridas Y acunaron en su rancho como una hermana perdida Y de esta forma bumbuna te has convertido en la caja Aciana y casi olvidada te has compasado vida Un rayo partió la noche, la noche es a la vinera Perdida la flor del aire se transformó en chacarera Rubia miel de la mañana, despiertas en cada canto Dulzuras que se atraviesan entre alegrías y llanto Te nombran quichuas de arena, sus cruces apesumbradas Y callan los pueblos bajos cuando te sienten vida La sabia trepó en las trenzas del quincho de una terera Su sangre esparce en el viento colores de otra manera Un rayo partió la noche, la noche es a la vinera Partida la flor del aire se transformó en chacarera Esta chacarera se la dedicamos para Alejandro Pabletti y su familia Que nos han recibido con un asadito impresionante Y para todos los santiagueños que andan lejos Añorando volver a su tierra ¡Los esperamos para la fiesta! Canto del alma, voz dolida de puero Penas de pena, piel de los sufrimientos Remanso del corazón, vivo recuerdo Y la distancia hace grieta en tu pecho Para aliviarte buscarás un consuelo Y escucharás el son de un canto fresco Hay un momento en que la vida nos gira Nos lleva lejos donde ahora caminas Solo en tu corazón quedó encendida En la chacarera, la voz del que se ha ido Del que se queda, del abrazo perdido Grito y luz de la tierra en los caminos Desde el olvido y la misma nostalgia Nacen las venas de esa triste añoranza De regresar otra vez a tus mañanas Tal vez la brisa me traiga los aromas Del monte espeso, de la dulce algarroba Que siempre los guardaré en mi memoria En las bandadas se remontan mis sueños De acariciarte Santiago de Testero Y sentir que estoy vivo en tu sendero En la chacarera, la voz del que se ha ido Del que se queda, del abrazo perdido Grito y luz de la tierra en los caminos En la chacarera, la amazonikinga ¡Viva! ¡No te preocupes con el que se ha ido Gracias. 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 Muchísimas gracias. Bueno, a ver. No sé si tienen ganas de bailar un poquito por allá. Todos se han bailado hasta el Chamame han bailado recién. Así que bueno. Gracias. 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 Empieza el monte a alegrar con las amas naturales, el mojo sigue el compas que va muriendo en los patronales. El cacuy se lamenta del árbol que le bajará. Salamanca empieza a llamar con música melodiosa, un viejo que en su corpa va maldiciendo sus malas cosas. Porque tenga el maldita que le lleve a su moza. Milenarias leyendas se han perdido en el monte, al duende con sombrero lo han visto por el norte. La llanar que empieza a llamar haciendo sonar sus alas, en el claro melón de los brillantes bailaste el alma. Cosas hay en el monte que no puedo comprender. Hay tristezas que enriquecen con el sabor de algún canto. Misterio del monte hay sed que la alegría se vuelve llanto. Ay, 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 qué cositas que enseguida les cuento. Por un camino brillaba, de tus ojos me enamoré. Nunca dijiste nada, yo nunca pregunté. De esa tarde nada hablamos y no nos separamos más. Te llaman Chacarela, la gloria del Jumial. Hojas secas que los vientos al suelo no dejan caer. Llévame lejos, lejos, cerca de tu querer. Hoy a la noche partiré. Hoy a la noche partiré las chacarelas de los dos. Santiago del Estero llevo tu corazón. El bombo viejo nos guió al templo de un garabatán. Donde habita la luna cuando al cielo no va. Y convivimos junto a Dios en Quichua y la eternidad. Fuimos lágrimas, llantos, brisas y carnaval. Las letanías no podrán, aunque gobierne nuestro amor. Hallarán solo rastros, pero a nosotros no. Hoy a la noche partiré las chacarelas de los dos. Santiago del Estero llevo tu corazón. Niña santiagueña de mi corazón, nunca olvidaré tus ojos de mixtón. Porque ha quedado en mi alma grabado el recuerdo de tu dulce voz. Porque ha quedado en mi alma grabado el recuerdo de tu dulce voz. Bailando la samba yo me enamoré de tus tres anegas caritas de sol. Vivo soñando los besos de tu dulce boca mi preciosa flor. Solo me queda el recuerdo de esos tiempos, mis sueños de amor. Niña, mi querida niña, cantando estas almas me acuerdo de vos. Niña, mi querida niña, cantando estas almas me acuerdo de vos. Un sueño que algún día quizá volverás. A buscar el nido que dejaste ayer. En un calvario de penas me quedo llorando tu ausencia mujer. En un calvario de penas me quedo llorando tu ausencia mujer. El tiempo que pasa ya no volverás sufro en el silencio por tu desamor. Me queda solo el perfume de ti flor de tus capores callejón. Solo me queda el recuerdo de esos tiempos, mis sueños de amor. Niña, mi querida niña, cantando estas almas me acuerdo de vos. Niña, mi querida niña, cantando estas almas me acuerdo de vos. Niña, cantando estas almas me acuerdo de vos. Y por un cumplido me quedé como diez días. Qué lindo pago había sido. Me enredé con una prenda pensando que me quería. Pero tuve un desengaño porque la ingrata mentía. Ayer mi pago se alegra cuando suena una guitarra. Los paisanos se acomodan pues andan buscando falra. Cantando estas chacareras golpeando un poco le duelo. Se me hace que estoy de fiesta. Es Santiago del Estero. Un des Raúl. Arrima te a mis desvelos que yo te sigo esperando. Y el infirme es mi cariño. No lo tengas engañando. Y si tengo algunas penas son las cuerdas quejumbrosa Pero que alegres que suena si canto a mi buena moza Cuando agarro la guitarra para cantar chacarera Un mocito enamorado sale a buscar compañera Cantando esta chacarera golpeando un bobol de güero Se me hace que estoy de fiesta, es Santiago del Estero Muchísimas gracias Quiero presentarlos a mis compañeros Por allá en el bajo, Alejandro Cortés de la ciudad de Santiago del Estero Fuerte el aplauso De la ciudad de Frías, Benito Serrano en la percusión Por aquí está Nacho Sánchez Nuestro compañero también, asistente, cantor, todo Fuerte el aplauso para él Muchas gracias al amigo del sonido Por la predisposición Desde temprano Fuerte el aplauso para él Y bueno, al Pelu, Rodolfo Luca Lo ubican Muchísimas gracias El querido aquí, Manuel Orellana De la ciudad de Frías también Muchas gracias Bueno Hemos cantado algunos temas del disco Este es un disco doble el que hemos sacado ahora Que se llama Hermanos Hemos cantado temas de los dos discos así medio mezclados Así que bueno, ahí está a disposición para quien lo quiera comprar Para que lo escuchen, lo disfruten La verdad que ha sido un disco para nosotros muy importante Hace mucho que no sacábamos un disco Cinco años por ahí Y bueno, hemos trabajado mucho para hacerlo Mucho sacrificio De toda índole Así que lo hemos hecho con mucho cariño Con mucho amor para todos ustedes Así que bueno Hermanos Nace en realidad nosotros hace 16 años Que estamos juntos con Manuel cantando Desde Córdoba Nuestros principios allá por Córdoba Y bueno, después se ha ido sumando Benito Que creo que está con nosotros hace como 12 años por ahí ¿No? ¿Por ahí? 10, 12 años 17 decía gente De antes estaba él Y después se ha sumado Alejandro Cortés Y bueno, la verdad que Hemos vivido momentos muy lindos en todos estos años Lindos y feos también Pero Sobre todo lindos ¿No? Y Nuestras familias Nosotros Vivimos el día a día Con mucho cariño Nos respetamos muchísimo Y la verdad que somos como una familia Y bueno, de ahí viene el nombre de hermanos De este disco ¿No? Ahora si quiere Manuel Le vamos a cantar Un tema que Que está en este disco Que también se llama hermanos No tiene que ver con el nombre La letra pero Este Se llama hermanos Ahí vamos Ahí vamos, pará Vamos a buscar El ayuda a memoria Ahí está No tiene que ver con el nombre de hermanos Si yo digo luna ¿Por dónde andaré? Que estando camino Solo pienso que No ha sido en vano Luchar y luchar Junto a mis hermanos Sin poder cambiar Y de esos hermanos Que nunca jamás Dejaron la guerra En pos de la paz Y juntos Logremos Con este cantar Comines La luna buena Verás fue posible Corazón visible Palomas que vuela Atento y vigía Con la idiosincrasia Hermana perende Que ya no se irá Pensamiento puro Que no se detiene Habita en los pueblos Y habita en mi andar Y así me quedo Con la sensación De claras miradas Que dicen que no A estar perpetuados A nunca volver A ver mis hermanos Como los dejé Chispean las noches De la vestidura Tan duras Tan vanas Que solo a los necios Pobres engaladas Cuando mires La luna buena Verás fue posible Corazón visible Palomas que vuela Cuando mires La luna buena La luna buena Verás fue posible Corazón visible Palomas que vuela La luna buena Verás La luna buena Otra vez vuelvo a mi tierra, después de andar en batadas Cómo vuelven los sentidos, recuerdos que hay en mi casa Como paloma sedienta llegando estoy en mi aguada Será mi tierra o tu tierra, lo mismo es andar caminos Pa' forjar algún destino caminando a la nada Cada vez que hago otro paso te siento cerca mi amada Más allá de estos destellos, soy satélite roquizo Entiablao en un hechizo profundo y salamanquero Perfumao de polvaleta y cargando un viejo legüero Soñador de chacareras, bombisto desde algún tiempo Y de cabrilla lenta viajando por el desierto Donde bailan las iguanas de algún sol sal, su concierto Una muerte casi hundida en la vida sin apronte Colgada a mis esperanzas de algún lejano soporte Descarapé las vidanas y en el corazón el monte Cada grito es un llamado a los guichoas de mi tierra Sabedores de la ciencia de mazamorra y bateas Pa' nosotros una tortilla amasada con su esencia Mi casa es nuestra casa, mi guitarra es un delirio Las carretas de la luna me indicarán su camino Esa magia amarillenta con curvas en mi destino Soñador de chacareras, bombisto desde algún tiempo Y de cabrilla lenta viajando por el desierto Donde bailan las iguanas de algún sol sal, su concierto Donde bailan las iguanas de algún prof đến con su esencia Su esencia de mazamorra, bombito desde algún tiempo Usted sabe que no es un síndrome de las iguanas de residents Leyes traen las iguanas de bahtindo Feliz viasta la mereka Red Ripta,勝 devront��ga la Vall ciencia El centro de globo eliminate paz ¿Dónde está la estrella azul? Esa estrellita del alma Mis ojos suelen brillar Perdidos en la inmensidad A ver ese sueño que está aquí Y se ilumina el camino Cuando aparece el fulgor Cerquita de mi corazón ¿Dónde estará la estrella azul? No podré caer tu dolor En otro cielo brillará Esa estrellita del amor En una lágrima quedó Hasta perderse el cielo Mi corazón se partió Atravesado de penas A nadie puedo preguntar Con las palabras del alma En mi tristeza un papel Que el viento no deja caer ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré caer tu dolor En otro cielo brillará Esa estrellita del amor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Dónde estará la estrella azul, esa estrellita del alma? Mis ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad A veces sueño que está aquí, y se ilumina el camino Cuando aparece el fulgor, cerquita de mi corazón ¿Dónde estará la estrella azul? Yo no podré conmigo En otro cielo brillará, esa estrellita del amor ¡Lalalala! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, como son varios los pedidos de zambas... Bueno, vamos a hacer una cosita. Vamos... Lo vamos a invitar a dos grandes amigos que andan, grandes bailarines de Santiago del Estero. Grandes, pero grandes, eh. De los grandes que hay allá. Roque Herrera que anda por ahí. ¿Culi Gómez? ¿Están por ahí o no? ¿Están los changos? ¿A dónde andan? ¿Están o no están? Ahí he visto un pañuelito. Parece que han salido el chef. Bueno, si están los changos, los invitamos aquí para que en el escenario bailen una zambita. Así que bueno. Y si no, será la próxima. ¡Vamos! 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 Unos cantan por protesta tal vez le sobre razón de tantas penas que tengo yo canto Dos sueños de amor Así entre sueños y cantos Entre andar y padecer Chupa baña pa' mi suerte En tu boquita de miel Añapita de mi vida No me niegues tu dulzor El cochame con tus besos Antojos del corazón Añapita y añapita Esos mi chacarera y vos Las dos muerden su portero En mi pobre corazón Mi canto y la voz del viento Te nombran juntos los dos Mi canto es amor y vida En el viento olvidó y adiós Otra noche te soñaba Que eras un árbol en flor Desde entonces en tu rama Busco el nido de mi amor Añapita y añapita de tu boca Ya no me da su dulzor Se echó a loja y agua muerta Pa' machar mi corazón Añapita y añapita Esos mi chacarera y vos Las dos muerden su portero En mi pobre corazón Añapita y añapita de tu boca Y mi corazón, flor sachera, cantará de amor Patapila entre el mato, raro y tengo charlos de maduro El más traviesa, si soy rigor, soy de los dos que se escriben yo Me siento raíz de mi tierra, semilla y terrón Porque la suerte me hizo al rigor Fibra de ti, tan duro soy Pero planteándome el corazón, tan blandito como el cardón Puro corazón, santiagueño, sacherito soy Ahora como ayer, guitareando, sacherito soy Tu sencilla y flor, sacha, sonco y chamuscao de sol Para corajear, brazo y pecho, churro pa'l amor Soy sacherito y tengo mi querer, leche churita, gota de sol Sé por ella un hino de amor en la espesura del corazón A mi alrededor, reventando sueños de cantor Monotaracita y quicho es mi voz Rector de aroma, de huella en flor Encerro al viento, grita un querer Y dale arriba, grita un dolor Puro corazón, santiagueño, sachero y cantor A mi alrededor, reventando sueños de cantor En este milagro del tiempo Sombreando mis sueños, te vengo a encontrar Quemada de ausencia y recuerdos Derramas mi sangre por verte nomás Quemada de ausencia y recuerdos Derramas mi sangre por verte nomás Mi esencia es más que este canto Es copla delirio, sonrisa y color Tu alma, un secreto que guardo Muy dentro prendido de mi corazón Tu alma, un secreto que guardo Muy dentro prendido de mi corazón Hoy he vuelto a renacer Y en tus ojos pude ver Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Seremos el fuego de aquella pasión Llegando ser yo Camino y me siguen tus pasos Envuelto en silencio Llevando el amor Camino y me siguen tus pasos Envuelto en silencio Llevando el amor Sonríes y erizas mis penas, remueves la tierra y detienes el sol Y heridos de tanta injusticia, vivimos de inciertas promesas de Dios Y heridos de tanta injusticia, vivimos de inciertas promesas de Dios Hoy he vuelto a renacer y en tus ojos pude ver Que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión Que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión Muchísimas gracias Nos vamos despidiendo Tenemos que volver a la casa De vuelta, agradecerle a los changos de La Peña, Circo Criollo Muchísimas gracias Y ojalá que podamos volver pronto Vamos a venir el año que viene a presentar el disco de manera oficial Ya la hemos adelantado un poquito Y sí, ojalá que, bueno, lo antes posible Capaz que para abril Abril, abril Abril Onda el romance de abril Pero bueno, ahí está el disco para que lo escuchen Para que lo disfruten Y de paso se aprendan los temas Y cuando vengamos en abril Los cantamos juntos Ahí vamos Pintado de sol y luna De chadito de estrella Lindos son en mis pagos Esos patios de tierra Patio cara de viejo Donde tendría mi mamá El pan que la batea Abandonó la nada Y para los carnavales Con puente y chacarera Embarrando chinita Armada motrinchera Chacarera de tierra Luna color de chaco Sol lleno de coyullos Son patios de Santiago Si esta chamuscadora De hombre, bichos y plantas En patios arbolados Se hacen agua y tinacas Si habré bebido estrellas Que a mis vasos bajaban En las noches de amigos Patio con play y guitarra Toco, toco saludan Las noches de conciertos De grillos trovadores En los patios desiertos Chacarera de tierra Luna color de chaco Sol lleno de coyullos Son patios de Santiago Muchísimas gracias Buenas noches Gracias ¿Cómo la pasaron? Los chicos no están escuchando Que les haya gustado ¿Quieren otra? Más fuerte Una más puede ser Bueno, a disfrutar Chacarera de mucho Chacarera de mucho De la host Chacarera de mucho Segur El Ejolin J11 Cuando Me Más cercen Más peak Lche Llegan de noche gritos lejanos Rota la luna, tiembla de miedo algún charco De salamancas llaman campanas Los hombres quieren matarse, empuñan donar Ya no se ríe En el silencio Ya no agradecen que el río les dé su arena Solo los niños van de la tierra Son las semillas pa' hacer la nueva cosecha Tranquen las puertas Ya afuera grita Hombres de verde buscando llevarse un alma Sobre los techos y han hecho nido Triste está el cielo, la paz del pueblo se ha ido Ángel del agua Dime tu espejo Donde en la lluvia de magia prende su vuelo En salamancas llaman campanas Los hombres quieren matarse, empuñan donar La lluvia de magia prende su vuelo En salamancas llaman Pucha, qué sueño Fierro he tenido Fierro he tenido Fierro a una paz Cantar rubianas El monte riel Le da ojos a mi esperanza La lluvia de magia prende su vuelo Vuelve, vuelve, tatanachi, con tu bombito a parcero Para curarnos de antojo, zapateando al entreveno Aún se me hace que no ve, con su rastra y su ponchito Soñador dándose al viento, con su bomba al infinito Echa flor a su recuerdo, que le ponga yo quisiera Es un huaycondo querido, una cruz de chacaré Arleta de tatanachi, repícalo ese huaycondo Que a tu bombo caballero, de la banda le respondo Samba noche era su samba, se fue al galope de un sueño Por un camino de estrella, en el corcel de su dueño Se hizo carne de misterio, porque su alma fue la tierra En los retumbos te nombra, por valles, campos y sierras Ronda que ronda la noche, de los viejos carnavales Se van vidas las hijacas, borrando penas y males Arleta de tatanachi, repícalo ese huaycondo Que a tu bombo caballero, de la banda le respondo Arleta de tatanachi, repícalo ese huaycondo ¡Gracias!